Cariño, todos los municipios y las comunas están recibiendo las partidas actualmente en tiempo y forma. ¿Cómo les va, Augusto? Sí, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, sí, la verdad que en lo posible se está trabajando rápido, se está trabajando como lo pidió el gobernador Maximiliano Cullaro, como nos pide permanentemente el ministro Bastía, trabajando en conjunto con Marina, por supuesto, con Horacio Ciancio y con José Herrera en esto y tratando de cumplir en tiempo y forma con todos los pedidos, más allá de saber la situación por la que está atravesando la provincia, que no escapa a la situación del país, como lo comentaban anteriormente, pero tratando de cumplir en tiempo y forma, por supuesto. ¿Está contemplado todo el año y ya tienen un cronograma para estos pagos? Sí, en realidad la comisión se reúne más o menos cada 20 días. Se aprueban los proyectos, como decía Jimena, y ya la semana, 15 días, se están abonando. Hoy solamente restan de abonar la última reunión que se hizo el pasado viernes y ese es el criterio que tenemos. No se aprueban proyectos ni se hacen reuniones si sabemos que no se van a poder pagar. No vamos a aprobar y vamos a dejar los expedientes parados. Esa es una firme decisión que tiene este gobierno provincial. La decisión es estar cerca de cada uno de los gobiernos locales, como nos ha pedido el gobernador, nuestro ministro. Así que, bueno, es un poco la misión de ellos acercarnos, acercarnos las necesidades. Ellos conocen de primera mano las necesidades de cada una de las localidades del departamento y en función de eso trabajamos. La provincia es extensa. Las necesidades son muchas, muchos eran los pedidos. ¿Cómo van dando curso a este tema? La provincia es extensa, como usted dice, las necesidades también y son distintas. Tanto no son las mismas necesidades en el norte de la provincia, en el centro o en el sur. Se va dando, no hay prioridades, se trabaja para todos igual, a medida que acá depende mucho también de la gestión que cada presidente y cada intendente lleve adelante. Proyecto que ingresa a nuestra secretaría, proyecto que si está completo, se trata, se aprueba y se paga. Desde nuestra secretaría ya hemos llegado al 93% de las localidades con algún fondo. Fondo de obras menores, gasto de urgencia de ejecución, programas de incluir. Con algún proyecto estuvimos presentes. Y eso habla muy bien de la gestión que se está llevando adelante por el gobierno provincial, porque tan solo cinco meses que asumimos y ya hemos llegado a más del 93% de las localidades, lo cual habla muy bien de la decisión firme que tiene nuestro gobernador. La última, al menos de mi parte, ¿los montos que se otorgan están referidos o son proporcionales a la cantidad demográfica que tenga cada localidad? Sí, es un índice que se conforma de varios indicadores. Por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, cantidad de habitantes. En función de ese índice, de todos esos indicadores, se forma un índice y es que obviamente en la mayoría de las localidades, el mayor peso es la cantidad de habitantes. Y en función de ese índice, se otorga luego el fondo.